José, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué comienzo de semana? ¿Qué protagonismo está teniendo Eric? Y gracias a Dios, y también con muchísimo esfuerzo le están saliendo las cosas, ayer se subió a lo más alto, allí en Carlos Paz. Sí, hola, buenos días, ¿cómo te va? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, otra vez Eric y ya no sabemos, o sea, sabemos de su capacidad, sabemos de su performance que tiene y algo natural que tiene él, ¿no es cierto?, para este deporte, que realmente, bueno, ayer ha demostrado una vez más que no en vano, ¿no es cierto?, decimos que Eric nos está representando muy bien y que Eric iba a llegar muy lejos, eso lo vengo afirmando yo desde hace un par de años, que ya lo vi a este pibe, y que, bueno, hay que seguir apoyándolo desde todo el punto de vista, nosotros, yo en lo personal y en la forma institucional, ¿no es cierto?, de lo que nos compete nosotros como Comisión de Ciclismo, estamos apoyándolo a él y a la familia también, y, lógicamente, bueno, gracias a Dios que se consiguió un sponsor, el equipo OXEA, que lo está, es más, anoche estaba mirando en el Facebook y lo felicitaban por el gran triunfo que tuvo ayer en la Copa Carlos Paz, esto es una copa que lo organiza Shimano, es muy importante, hubo más de 700 corredores ayer y Eric en su categoría menores, primer puesto, en lo más alto del podio, por eso te digo que estaba muy contento, ¿no?, y también a Eric lo está, hemos hecho justamente un pequeño contacto ahí con José Ruchanqui, que también está colaborando con Eric en consejos del entrenamiento y esas cosas, que es muy importante, José Ruchanqui sabemos que ha sido un gran campeón y ahora está trabajando en la Agencia Córdoba de Deporte, así que estamos siempre en contacto con él y, bueno, ojalá que siga bien, es más, tengo entendido que lo van a convocar a Eric para Córdoba, para representar Córdoba en los Juegos Evita, en los torneos Evita, y creo que también va a participar en los Córdoba Juevas. Se le siguen abriendo puertas, eso es importante para él, ¿no?, después del trabajo de mucha gente, de la familia de él, de los sponsors, que se le abran puertas significa que las cosas se están haciendo bien. Sí, por supuesto, como yo siempre digo, es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no?, desde hace cuatro años que Eric viene compitiendo, desde los nueve, diez años y ahora tiene trece años recién, y ya ha logrado cosas importantes, ¿no es cierto?, a nivel local, regional y nacional también, ¿no? Siempre es protagonista. Siempre es protagonista, sí, sí. No es fácil. Sí, y hay un chico que no hay que ponerle tampoco mucha presión. Es una delgada línea, ¿no?, entre el apoyo y la presión. Sí, exactamente, sí. Justamente, nosotros estamos teniendo una pequeña charla, digamos, telefónicamente con José Ruchanqui. Posiblemente lo traemos para hacer unas charlas técnicas a José, que es de la Agencia Coro de Deportes. Yo más adelante te voy a confirmar a todos los medios de la ciudad, porque va a haber una charla posiblemente con un tema, con dos temarios totalmente distintos, uno relacionado a clubs e instituciones y la otra relacionada al tema ya netamente del ciclismo, ¿no? Muchas gracias, José. Buena semana. Muchas gracias a ustedes.